El torrente de Zapatero El torrente de Zapatero El torrente de Zapatero ¡Viva, Guita! ¡Viva, Guita! ¡Hey, hey! ¡Se va a dar un rato de tene! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, Guita! ¡Viva, Guita! ¡Saludos, Pablo! ¡Viva, Guita! ¡Viva, Guita! ¡Viva, Guita! ¡Segundo! ¡Viva, estaba pensando en la cuarta o tercero! ¡Viva, Guita! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Viva, Guita! ¡Viva, Guita! ¡Viva, Guita! ¡Viva, Guita! Así te puedes quedar tranquila Y si me vayas deja, déjame Así te puedes quedar tranquila Ahora que estoy casado Ahora que estoy casado He observado un gran detalle Que cuando salgo a la calle Soy por muchas coqueteado Pero Dios siempre me ha dado Gran resistencia y valor Para evitar un error Con la que vive conmigo Y a las coquetas les digo Ya soy ajeno, mi amor No le creo Ajá Alfredo Barrio Su esposa, saludo 5 de agosto allá en Chilibre Alfredo Barrio, todo el cumpleaños Hace poco Y hoy está de cumpleaños Mi hijo, mi lanzaí Mi lanzaí Olvidó nombre lejos Javier Guerrero Su esposa ley La salud Nos jodió el río La villa Con los camarones Morenita de mi vida Vámonos para la montaña Muchachita de mi vida Muchachita de mi vida Mi corazón no te engaña Yo me fui por el ancho azul Yo me fui, pero yo te quiero Yo me fui por el ancho azul Yo te quiero Ahí vamos Comando Víctor Valdés Estoy preocupado con las inundaciones Allá va otra casa más Allá va abajo O mujeriego no he sido O mujeriego no he sido O mujeriego no soy Pero siempre a donde voy Soy por chicas perseguidas Con hablarles al oído Dicen que soy como miel Yo cumplo con mi papel A muchas digo que no Pues lo que pasa es que yo Es que soy un hombre fiel Buena guitarra Que viejo padre Buena guitarra Licenciado Tejada Hola, saludo Listo, Jiménez ¡Gracias! 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 Me necesito querida, me necesito querida, la verdad yo la sostengo, si con la mujer que tengo, yo soy feliz en la vida. Voy a decir enseguida, en el preciso segundo, con un amor muy profundo, yo compro con mi papel, yo soy el hombre más fiel, que puede haber en el mundo. Voy a decir enseguida, en el caso de la mujer que tengo, yo soy el hombre más fiel, que puede haber en el mundo. Voy a decir enseguida, en el caso de la mujer que tengo, yo soy el hombre más fiel, que puede haber en el mundo. Voy a decir enseguida, en el caso de la mujer que tengo, yo soy el hombre más fiel, que puede haber en el mundo. ¡Ahora que estoy soltera Rubén! Ahora que estoy soltera, es que abasto no me doy, si a donde quiera que voy, la gente me desespera. Uno va y me dice él muy liso, de que siempre a mí me quiso, pero respondo ligero, papi estás muy bueno, pero yo no quiero compromiso. ¡Tiro! 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 Mi vida, yo sí te quiero Mi vida, mi vida, mi vida, mi amor primero Y a mí que está muy hermosa Gracias Y a mí que está muy hermosa Créanme esto que les digo Insinúa salir conmigo A escondida de mi esposa Que de mí está muy ansiosa Que paso rancho me lleva Su amor yo lo pongo a prueba Y ustedes comprenderán Es que yo soy como Adán Que solo estuvo con Eva El 10 a Castillero Cinco de marzo Primero Dios Me voy para la cantina que queda al frente Y cada trago que pido es el nombre tuyo No importa que el cantinero se me moleste Si sabes que por tu amor yo perdí el orgullo Uno quiere pa' que lo quiere Uno ama pa' que él lo ame Uno toda la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Quiso darme en un poblado rubén Quiso darme en un poblado Su amor una jovencita Y yo le dije Y yo le dije Mi hijita Mira y ya Yo estoy casado Yo me quedé Preocupado Porque despreciar las duele Pero ella me dijo Dejale Es un hombre positivo Es que no le doy motivo A mi esposa Que me cele Voy a venir Voy a venir Voy a venir Voy a venir No, no, no Mi vida Ahora con mi soltería Me voy para todos lados Sin cargar un amargado Como antes lo tenía Salgo y llego al otro día Para que la fiesta cuadre Y le juro por mi madre Que a Rubén con ligereza Le dije no me interesa Tener perro que me ladre ¿Está viendo el rollo? ¡Lleva! ¿Guitarra está viendo? ¡Colo de esa ya canta rima! ¡Lleva! 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 Haga lo que quieran, las mujeres si mandan, si tienen poder Eh, oh, 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 oh Y morena Yo la plata la gasto en mujeres y en buena cantina pasó divertido No tengan miedo muchachos, sí, sí, hablen abiertamente, no se te vayan ocultando Yo la plata la gasto en mujeres y en buena cantina pasó divertido Barrandeando con acordeoneros, también yo con flacos y tengo un amigo Si la plata se acaba Otra vez la trabajo Si la plata se acaba Otra vez la trabajo Y si no queda nada No me queda guayabo Y si no queda nada No me queda guayabo Hay muchos que van a la fiesta, no ven las mujeres ni toman un trago No sabiendo que cuando uno muere lo más que se lleva es el triste guayabo Ay, si la plata se acaba Otra vez la trabajo Y si no queda nada Si la plata se acaba Otra vez la trabajo Y si no queda nada No me queda guayabo Y si no queda nada No me queda guayabo compadre Ay, agua Se comienza de nuevo Pero viejo Saúl Hey Así que échale Justo a la vida La hija de un distinguido Y excelente diputado Un día se acercó Un día se acercó a mi lado Susurrándome al oído Me dice siempre querido Abrazarte sin temor Para sentir tu calor Dice que por mí se mata Le dije aunque tengas plata Ya soy ajeno mi amor Ajá Yo vi que Graciela le estaba poniendo una mirada 53 a usted ya Ya la quitó Saben que va a ser por gustico Y vamos A quien le toca Víctor Valdés Yo no iba a tomar guaro Porque tengo que manejar Pero se me olvida que voy de la fiesta Del teniente Carlos Díaz Nada más tengo que decir eso Y dale para adelante No se vaya a borrachar Puede que tenemos compromisora A la una de la mañana A la una de la mañana Cantar a la orilla del agua A ustedes conviene que yo me jume Para que no les vuelva a ganar No hay que antiguo soy feliz Escuchate la salomita Trabajadores Mi vida Mi vida Mi vida Yo sí te quiero Julita Montuna Morena Mi vida El hombre que trabaja y bebe Déjenlo gozar la vida El hombre que trabaja y bebe Déjenlo gozar la vida El hombre que trabaja siempre Déjenlo gozar la vida Es lo único que se lleva Si tarde o temprano muere Es lo único que se lleva Si tarde o temprano muere El hombre que trabaja siempre Déjenlo gozar la vida Y si cumple en el hogar Comadre Déjenlo tener querido Y si Graciela que no ¿Será celos a ella? ¡Váyanle! 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 Es cierto, yo estoy casado Tengo una mujer muy bella Yo siempre estoy para ella Y ella siempre está a mi lado Todo su amor me ha integrado Es una luz encendida Ella me adora Y me cuida 24 horas al día Como dice Carlos Díaz ¿Para qué quiero, querida? Edith Serrano Cuatro de febrero ¡Váyanle! Primero Dios Armando Segundo Señora esposa ¡Váyanle! ¡Saludos cordial! ¡Ay, morena! Y oiga la mujer bonita Yo quiero mucho a mi esposa Graciela Yo quiero mucho a mi esposa Y ella me quiere también Ella me trata muy bien Es linda y muy cariñosa Es una mujer hermosa Excelente compañera Su atención es de primera Y les digo la verdad No tengo necesidad De buscar nada por fuera Y mi guitarra por ahí mismo Yo quiero mucho a mi esposa Yo quiero mucho a mi esposa Y mi vida Ay, moreno Yo quiero mucho a mi esposa Yo quiero mucho a mi esposa Disfruto más de la vida Y me di cuenta enseguida Que sola me vio bonita Así de madrugaita Varias parrandas ya llevo Para así esperar de nuevo La vida disfrutaré Hasta que llegue otro Que pueda enlazarme de nuevo Y yo quiero mucho a mi esposa Y yo quiero mucho a mi esposa Chilla de las Minas, el Rubén Moreno, el Invencible de Herrera, cumpleaños del soldado Carlos Díaz, Jardín La Suba, en La Suba de San Carlos, ha matrado a Víctor Valdez, Ernesto Sánchez, Ernesto y Víctor. ¡Ey, ey! ¡Háblele cosquillas a esa guitarra, Víctor! No diga eso, hermano, no diga eso. Medicina de repente no queda mucho, pero veneno hay bastante, tú bien. ¡Ey! Ahí están tradiciones folclóricas y eléctricas de la Roma. Allá al fondo el amigo Cabo Hacha, David Castro. ¡Ey! 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 ¡Ey!